Ese tema que nos dijo la grabación, a ritmo de salsa, si te hubiera conocido ayer, te hubiera comprado una moto roja, no amarilla. Dice el jueves pasado, nos vimos en el Peñón y hoy aquí en Tomatlán, el famoso Mave de las 7. Bueno mis jóvenes, estamos apenas calentando motores, tenemos el otro para toda la banda, los Ojos Rojos, el Nacho, el Vato, el Julio, el Adrián, el Jager, el Facha, el Arturo, el Hugo, el Pity, el Osiris, el Caballo, el Nene, el Cool, el Joy, el Giovanni, el Kobe, el Gavis, el de Pito y para el Abuelo, toda la organización, Ojos Rojos. Tenemos saludos para los incorregibles de la Pisa, la Rufa, el Stagli, para Luis San Rodolfo, para el Lones, para Mario Bros, para el Chita de los Burros Nuevos, la gente de Santa María, a Huescoma, que son la conga de corazón, la gente de Puebla. Tenemos saludos para el señor del Paracaídas. Dice para felicitar a Julia. Eso es de parte de El Galli, El Gallo, ¿verdad? Por su aniversario de bodas a poco, sí, sí. Ponle las mañanitas de... Ah, en el disco nuevo, en el disco nuevo, rapidito, 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 la vamos a poner. Unas mañanitas súper esenciales a El Gallo que está deseando su aniversario de bodas. Felicidades, enhorabuena. Vas a ver qué mañanitas tan padrotas se vamos a poner, me cae más. Híjole, no sabes, no sabes, no sabes. La número 6, la número 6, por favor. La número 6, ponle la número 6 al Gallo. Felicidades en su aniversario al Gallo que está festejando hoy en este programa. Suéltale los mañanitas. Bueno, son los mañanitas que tú te dicen. Parece pinche tierra, ¿no? Bueno, todos felicitados. Vamos a bailar sabroso. Y bueno, pues hoy en este programa, para continuar, vámonos con este tema sabroso que nos dicen. Para la gente de la pizza, el pinito de la mañana cubacán, el cocos, el penulso, el choco, el negro, el lalo, chule, paco, estrada y las cocineras del sabor rumba congueras. Allá en la pizza, el pinito. Vámonos con este tema sabroso, porque ustedes tienen una cumbia de Colombia, una cumbia a mi estilo. Suena la cumbia. Suenan los tambores. Vamos a bailar sabroso el tema que nos dice. Una cumbia a mi estilo. ¡Ajá! ¡Abrazo! ¡Suel de la gombia! ¡Suel de la gombia! ¡Perros miados! ¡Saxi! ¡Perro chinón! ¡Pisaigados! ¡Chimalhuacar! ¡El pitón! ¡Ahora pitón! ¡El pisón! ¿En qué se va a cenar, chale? ¡La muñeca! ¡El verde! ¡Cego! ¡El guzguz! ¡Valcone! ¡Y Fati! ¡Corrección! ¡Correcciones! ¡El pixón! ¡El pixón! ¡Ahora! ¡Sabrosos! ¡Ahora! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Gracias! ¡Eres un amor! ¡El peluso! ¡Ana Laura! ¡Eddie Borrallo! ¡Los guiaderos de Santa Lucia! ¡Ahora! ¡Ana Laura! ¡Eddie Borrallo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Alla! ¡Chino! ¡Alla! ¡Sabros! ¡Ese trombo! ¡Suena la cordia! ¡Suena la cordia! ¡Sabrosos! ¡Dónde la cuartiste! ¡Pichis! ¡Nalga! ¡Daniela! ¡Ernesto! ¡Casel! ¡Hugo! ¡Chindo! ¡Con la banda de Santa María! ¡Tomazlán! ¡Callejón Verde! ¡Alla! ¡Sabrosos! ¡Ellos son las congas de corazón! ¡Ese trombo! ¡Ese trombo! ¡Ese trombo! ¡Fuego! ¡Ama! ¡Hay algún! ¡Ese trombo! ¡Ese trombo! Dedícansela con amor para Pamela De su mami la famosa Loba San Francisco Grupo Acá Allá Sabor Yonatan Yomani Chicos Manos Callos de la Paz Juro Meñoncito Allá Juanito Juanito Acordión Allá Sabrazos Ahí está bailando mi bailador el Charly Y Zabalapa Allá ¿Cómo dice? Para el madre Su pequeña que sale Toda la 7M7 Cruz Acá Allá Chulo el acordeón Somos famosos Y Pedro Con que te apoyamos Vamos a hacer lo mejor de los sonidos Juanito Iván Taziqui Chicato Gaterre Es esa Es esa Para Arturito Rivera El Titino En el cielo El Cazán El Cazán El Truj El Barberi Pichich Ernesto Urso Nadia No ven pa' ver nadie Nadia Y ahí va el muñeco Y ahí va el muñeco Y Zapalapa Al muñeco que nos acompañó En San Gregorio Atrapulco Xochipilco Sabroso Sabrosos Una cumbia A mi estilo Palos y abuelos Linda Mala Sonido más gondo A mi sato más fuerte La cumbia Sabor Para sabor Para sabor Colombiano Ojos rojos Suelta el acordeón Suelta el acordeón Para mi varelo El famoso Tony Rado Cate Para la banda De pensamientos Y los pollos Y corre Quintos Yza La rumba San Pedro Y Zapalapa Oles Spank Y Miguel Gustavo Luis Rodolfo Mario Bros Todo diciembre Echale sabor Para sonido de sabor Colombiano El macua El famoso Camayo Toda la banda De San Panchito Sabros Aquí iniciamos Ese tromón La cumbia La cumbia